¿Cuál es tu más grande arrepentimiento? Mi más grande arrepentimiento... ¿A qué una pregunta? Creo que no ha llegado todavía. Tengo mucho, mucho se acumulan. No haber amado lo suficiente, no haber sabido ser solidario, no haber sido buen amigo en muchas ocasiones, no haber entregado lo que tenía que haber entregado, pero te podría decir, son como muchas veces puestas en distintos momentos de mi biografía, pero no tengo un gran, gran, gran arrepentimiento. Pues qué bueno, que ni lo tengas, ¿no? Espero. Y a veces canto con Silvio Rodríguez, espero que me perdonen por mi felicidad, los muertos de mi felicidad. Es una forma de lidiar con el arrepentimiento.